Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Rayando, rayando, rayando 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 Ahora si, a ritmo de allá Con las palmas de mi amor Y dice, fuerza, fuerza, así, arriba Y mi amor, si te das fuerza Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Pero nunca te arrepientas que de nada te va a dar Si te vas, te vas en todo Para no volver jamás DJ Romero Arriba, arriba Abajo, abajo Acepto, 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 salud Y luego adentro Sigue la fiesta señores Tranquilo corazón Quisiera llorar Oh, quisiera llorar